A tan solo unas semanas de finalizar la actual edición de Supervivientes, María Jesús Ruiz ha sido expulsada por el público tras una complicada nominación contra dos de los grandes perfiles de la temporada. Así, la concursante se ha convertido en la octava expulsada del programa, por lo que la semana que viene regresará a España, donde le esperan multitud de polémicas que resolver. Así ha sido su paso por el programa. Se trata de una de las concursantes que más protagonismo ha tenido a lo largo del concurso. Sus diferentes grupos de amistades y sus estrategias han ocupado gran parte de las tramas del reality show. Aunque comenzó su andadura en el concurso de la mano de Saray Montoya y arremetiendo, sin complejos contra el resto de sus compañeros, pronto la relación de las dos andaluzas terminó rompiéndose. María Jesús se unió, así, a Romina Malaspina, y desde entonces ha liderado este bando de la playa, junto al maestro Joao. No obstante, la ex-modelo ha demostrado ser una gran estratega. En el ecuador del programa, la concursante protagonizó un sonado desencuentro con Sofía Suezcu, aunque la relación entre ambas mejoró con el paso del tiempo. Su regreso a España tras su salida temporal del concurso por motivos judiciales apaciguó su carácter, y desde entonces ha mostrado un perfil más bajo. Tras su paso por Supervivientes 2018, la concursante regresará a España en unos días. Punto será entonces cuando se enfrente a todas las polémicas que se han generado tanto en el programa como fuera de él, pues a la octava expulsada de la edición le queda un largo camino por recorrer una vez desembarque en Madrid. ¡Suscríbete al canal!